Si se logra llevar este carro se han quedado 선, el mío... ¡No! si se logra llevar el de atrás... si logra poner, el de así para allá. El deporte que hacemos desde Patun, Chimaltenango, nos damos cuenta, la cantidad de... Comercios ya se están siendo afectados, se están llevando los productos. ¿Por qué se quedó ahí parado? ¿Por qué se quedó ahí parado? ¿Por qué se quedó ahí parado? Enfrente de donde nos encontramos ubicados, donde ya ha sido arrastrado, ya venía, ya venía. Miren cómo topó allá de la mesa. ¡Ahhh! ¡Cállate el Nish! ¡Cállate el Nish! ¡Cállate el Nish! ¡Pues la granja! ¿Por qué? Si la revista quedó otra vez. ¡Ay, se me hagan de su espada! Chau, Nish! ¡Ay, se me hagan de su espada!